Sale pues, claro que sí Comparado, ¿qué te apuráis, compadre? Esto lo digo para toda la raza de La Palma, ¿qué te apuráis, compadre? Vamos a hacer el honor de acompañarnos en este evento, compadre Sale pues, sale Y si, dale a la vida, rapi Ey, ey, sí Sonido, 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 sí, sonido, sí Ey, dos Sí, bueno, bueno Salve, saludando a toda la raza por aquí de Guadalajara, en Cocina del Valle Saludando a toda la gente que anda por ahí, pues, de Los Ranchos, de La Palma, a la Recha Toda la gente de Casablanca, Las Pitayitas Vamos a inicio, Fernando, fue la base bonito Toda la raza, gracias por habernos invitado esta noche A los almacenes de Zaragoza, por ahí, a Paty Toda su gente, Panchito, que anda por ahí, claro Cocina del Valle, sale Sí, esperando aquí por si un dos Ok, pues, muchas gracias por la invitación que nos hicieron, Cocina del Valle Pues, en este evento, pues, en esta eliminatoria Comenaje final, señor Valentín Elizalde Que en paz descanse, amigos, Cocina del Valle Ahorita vamos a inicio a esto, claro que sí Pero bueno, equipo Sí, sí, pido Música Búsquedad Música No existe dolor, me sigo ganando, sabes mi amor, que te quiero al tanto, en mi corazón, estaré pateando, que no quieras saber, sabes la verdad, yo no tu amor, en tu corazón, y cuando me salvas, así por amor, con gran devoción, he dicho que lo quiero, vampires, chico, espacástico, de comer, por favor, gracias por esa duda, que no quiero al tanto, yo no tu amor, no lo tu amor, no tengo nada más, nada más, dime bares, que no tu amor, Pincera saber, saber la verdad Que hay otro amor en tu cuerpo Y cuando me amas, cuando te encuentras Con una virtud, feliz que quiero Que lo sigo se lo tomo con el amor Que lo pido por favor Que me diga la verdad Que nada más Que lo pido por favor Que lo pido por favor Que me diga la verdad Que nada más Que lo pido por favor Que lo pido por favor Que me diga la verdad Que nada más Que le diga la verdad Que nada más Que le diga la verdad Que nada más ¡Suscríbete al canal!